cocinamos a fuego lento pollo con champiñones los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos pelando las verduras vamos a pelar la cebolla y vamos a pelar el ajo la cebolla como siempre le quitamos la piel y la primera capa y luego vamos a pelar todos los dientes de ajo la cebolla vamos a cortarla en trocitos pequeñitos para que se hagan bien en nuestra olla de cocción lenta con los ajos vamos a hacer exactamente igual que con la cebolla vamos a cortarlo en trocitos pequeñitos los champiñones vamos a cortarlo en trozos ni muy pequeños ni muy grandes si queréis podéis echarlo también en láminas pero a mí me gusta más ponerlo troceado ponemos el pollo en la olla yo he elegido muslo de pollo pero ya sabéis que podéis utilizar la parte del pollo que más os guste incluso un pollo troceado añadimos las verduras los champiñones los ajos la cebolla que todo lo hemos cortado la hojita de laurel un poquito de sal vamos a añadirle también pimienta negra molida que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor y ya lo único que queda es añadirle el vino blanco y también vamos a añadirle un poquito de caldo ya sea de verdura o de carne si no tenéis podéis añadirle una pastilla de caldo mezclamos muy bien todos los ingredientes y ya lo único que queda como siempre es tapar nuestra olla de cocción lenta ponemos a temperatura alta y tres horas y media después este es el resultado un riquísimo pollo con champiñones muy fácil de hacer mirar como siempre queda súper blandito delicioso y con mucho mucho sabor para los que me preguntáis este es mi otro canal se llama postres fáciles y rápidos y allí vais a encontrar una gran variedad de postres como por ejemplo tartas y pasteles como esta de queso y membrillo o esta deliciosa mousse de fresa o esta fácil tarta de chocolate o esta de fresa o esta de fresa y yogur riquísimos bizcochos como no también vamos a hacer galletas y no puede faltar las cheese cakes como esta de chocolate y por supuesto postres tradicionales como este arroz con leche y este flan postres de hojaldre mermeladas casera deliciosos brownie y no puede faltar paletas y helados caseros como este de fresa o esta paleta de mora o la tradicional contesa recuerda para endulzarte la vida postres fáciles y rápido ahora mismo está saliendo en la parte de arriba el enlace que os llevará directamente al canal o también lo podéis encontrar en la cajita de información aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pollo con champiñones si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información